Bien, continuamos con el interior futbolero y toda esta hermosa aventura que es transitar el tetra de Cagonal. ¿Qué pasó Lucas en la catamarca? Sí, quien aprovechó el empate entre los dos juventudes, Antoniana y Universitario de San Luis, fue Unión Aconquija de las Estancias, que siempre gana de local. Bueno, en este caso, con gol de Alejandro Toledo, despachó por 1 a 0 a San Martín de Tucumán y se ubica nada más que a 5 puntos del líder de San Luis. Tiene 14 unidades y si continúa como viene haciendo, puede llegar a quedar entre los tres para entrar a la siguiente instancia de una manera más sencilla. Bueno, no podemos dejar de decir que fue muy polémico la victoria de Aconquija. El gol de Toledo parecía estar adelantado y se quejó todo el banco de la visita de San Martín. Incluso hay que decir que hay una particular historia, porque Salvador Mónaco sabemos que es fanático, hincha fanático de Atlético de Tucumán, exjugador. Así que bueno, hubo un poco de roces entre los bancos, un poco de polémica. Casi termina en escándalo el partido, por suerte, terminó solamente con la victoria de Aconquija. Gran torneo de todas maneras de Alejandro Toledo como delantero. Y otro que tuvo un gran torneo como delantero fue Adrián Tolosa, que esta vez no estuvo, ya que estaba expulsado para Mitre de Santiago y de todas maneras lo suplió muy bien y venció 2 a 0 unión de Sunchales en condición de local. Y cree en, por lo menos, clasificar entre los cuatro de adelante. ¿Qué pasa con Chipoletti? El que dejó pasar una gran chance fue Chipoletti. El equipo de Pancaldo perdió 1 a 0 con Sol de América de Formosa. La verdad estuvo lejos de su rendimiento, tuvo sus chances, desplegó un juego por ahí en el segundo tiempo, pero no lo logró. Caprio también fue figura. Sol de América levanta un poco y es importante ganar los tres puntos para acomodarse, como dicen los muchachos, y salir lo más alto en la tabla. Tetradecagonal, lo que faltaba ahora. En Salta fue empate entre Gimnasia y Tiro y Deportivo Roca. Deportivo Roca que todavía no puede ganar en el tetradecagonal, pero que empezaba ganando con esta jugada polémica, porque todos los salteños pedían offside de Diego Guevara, que marcaba el primer gol del partido. De esta forma superaba al arquero de Gimnasia y marcaba el 1 a 0 apenas arrancaba el encuentro. Bueno, bastante difícil desde este ángulo ver si hubo un offside, lo cierto es que 35 segundos iban nada más cuando empezó ganando el conjunto visitante. Aquí vemos la prueba de Rubén Villarreal desde lejos, que se iba desviado, y a los 20 el empate para el local, golazo de Ezequiel Saavedra, hay que decirlo, para poner el 1 a 1 parcial. Lo estamos viendo nuevamente, buena definición. Y el Albo Salteño que lograba la igualdad, una vez más la vemos porque realmente es muy bueno el gol, bien al ángulo, lo clavó imposible para el arquero y el 1 a 1. Buena aparición en este caso de Darío San, que sacaba este tiro libre a Fernando Fernández. Cabezazo de Ferico Rodríguez, se iba muy cerquita, otra buena chance para el local. Ya en el segundo tiempo, Alexis Cire va a recibir dentro del área y remata, pero otra vez aparece Darío San, el muy buen arquero que tiene Gimnasia y tiro. Espectacular realmente esa tajada del arquero acá, el que prueba Jonathan Morán, responde muy bien otra vez quién sino Darío San, que tuvo una gran noche en este partido, salvando en varias ocasiones a su equipo. Y ya sobre el final del partido, el equipo de Salta se iba a retirar de esta manera, con bastante chiflíos, muy floja la campaña del equipo del Chao Chavianco. Sí, el repudio generalizado de los hinchas, imágenes previas, partidazo en Chipoletti, el 1 a 0, la victoria visitante de Sol de América, justamente ante el Capataz. Muchísima gente, veíamos imágenes hermosas de la previa de este partido, de gente que iba con mucha ilusión pero que no pudo festejar, porque lo decíamos fue derrota como local del equipo de Pancalca. Y empezaba Wiener con este buen remate que tapaba ese dedo. Renzo Riquelme en este caso va a aparecer probando desde afuera el área, la primera para la visita, se iba a penitas por el lado. Los jugadores probaron mucho de afuera y desde lejos, en este caso le iba a quedar a Negri, que remataba y pasaba muy cerca la pelota. Sí, lejos pero desde dentro del área. En este caso, aunque con poco ángulo, acá el que le va a pegar ya bien cerquita, muy bien posicionado es Diego Magno y excelente la respuesta de Nico Caprio. Excelente Caprio que va a ser protagonista también de esta jugada porque le comete a mi juicio un penalazo sobre el Sacha Magno que jugó muy bien este partido y está teniendo una muy buena campaña y lo vemos claramente, a mí me parece que fue penal realmente. Sí, parece infracción sobre Lionel Pieskewicz, era la infracción y Oscar Píriz ponía el 1 a 0 a los 25 minutos ya del complemento. Lograba abrir el marcador, el conjunto visitante. Vemos nuevamente la definición, la apertura del marcador. Nico Caprio que había tenido muy buenas intervenciones en la primera parte, que en este caso fue apresurado, cometió penal y la visita se puso en ventaja. Bueno, y otra vez va a aparecer Lionel Pieskewicz y esta vez sí, se iba por arriba la pelota. Va a haber una demora en el partido, agresiones, tiraban objetos desde la tribuna, veíamos botellas, objetos que podrían tranquilamente lastimar a uno de los jugadores, el árbitro advierte la situación. No está contenta la gente de Chipolítico en la campaña del equipo, hay que decirlo también, estaba muy ilusionada entrando a este tetra de Cagonal. Y obviamente ante la derrota reaccionaron, el árbitro que paraba el partido a la intervención policial, luego vamos a ver una de las últimas del partido, que le queda la pelota a Gustavo Delprete, pero define desviado. Bueno, si no definió el partido antes, Sol de América fue por Nicolás Caprio, ahí vemos la doble atajada impresionante, primero sobre Pietkewicz, segundo sobre Renzo Riquelme, muy bien el arquero de Chipo. Muy bien Caprio realmente en esa jugada, la última para Cipo, la pelota al área, la peina Valentín Perales, no llega nadie y fue victoria 1 a 0, triunfazo de Sol de América ante Chipoletti. Bueno, y si se juega en Andalgala y juega ni una conquija, el equipo de Salvador Mónaco gana o empata porque jamás pierde en Andalgala, ya es una fortaleza Catamarca. Ya no vamos al segundo tiempo, empezaba con este remate del Coco Ledesma desviado porque en el primer tiempo no pasó absolutamente nada. Ninguna jugada rescatable realmente, la primera parte hay que decirlo. Acá Chacana tenía una chance, en este caso gran jugada de Ivana Gudiak, se la sirve otra vez a Chacana entrando en acción, esta vez la tira por arriba, no definía bien el delantero del Santo. Esta pelota va a quedar bollando en el área, nadie puede con Toledo, que primero le gana al defensor, segundo recupera la pelota y va a definir de esta manera, con poco ángulo se acerca la pelota. Iba a luchar todas, Toledo la ganaba siempre, era una buena chance para el local, Juan Carrera le saca un muy buen cabezazo en este caso a Alexis Vega, otra para Unión a Conquija. Y una de las polémicas de la fecha, la posición de Toledo que define, sí, de esta manera Toledo le gana a Carrera en este caso y sobre el final del partido marca el único gol del partido, se quejó todo el banco, se quejó todo San Martín, todos pedían posición adelantada al delantero de Unión a Conquija. 87 minutos del partido, se acababa la historia en Andalgalá, las protestas, por supuesto, ante esta acción, se van a agarrar realmente. Lo vemos a Salvador Mónaco, muy identificado también con Atlético Tucumán, hay que decirlo, Salvador. Y acá, más allá de las identificaciones, fue la jugada polémica. Se fue expulsado el entrenador de arquero de San Martín de Tucumán, también hay que decirlo. Sí, las imágenes, aquí el agarrón, entre todos los jugadores. Mucha calentura de Sebastián Pena, el técnico de San Martín, a él lo vamos a escuchar. Bueno, las protestas del lado tucumano quedó claro, realmente que estaban enojados, la última para el santo del centro que era malo, y fue final 1 a 0 el triunfo de Unión a Conquija ante San Martín de Tucumán. Nos vamos ahora a Santiago y Mitre, que ya arrancaba ganando con este gol de Rafael Nicola, que le quedaba después del córner de la derecha, y la metía por el segundo palo. Sí, triunfo 2 a 0 ante Unión de Sunchales, dos clubes protagonistas de la misma zona en la primera parte del torneo. En este caso se enfrentaban por el tetradecagonal, y fue triunfo, como decíamos, de Mitre. A los 44 va a llegar el segundo tanto del partido, error en la defensa, con el arquero prácticamente en cualquier lado. Sí, error, pero muy buena la definición de Villafania, hay que decirlo. El arquero había salido antes para despejar la pelota, y quedó muy adelantado. Sí, una cosa igual no quita la otra. Error en defensivo, gran definición de Villafania, cuando terminaba el primer tiempo para poner el 1 a 0, empezando a liquidar la historia. El conjunto santiagueño en la segunda parte, ¿qué vemos? Un remate de Joaquín Molina, el buen delantero que tiene el bicho. Muy bien Tom Bolini. En este caso, remate de Matías Galvalis, muy bien por Emanuel Biotti, que había salido mal en el primer tanto, en el segundo tanto de Mitre. Para mí no salió mal, para mí fue culpa de la defensa, pero de todas formas, ¿a qué otra vez va a ser protagonista Biotti, que sacaba el tercero para Mitre? Sí, vemos la tabla, talleres líderes junto a defensores de Belgrano, lo vimos antes, juventud Antoniana, tercero, unión con Quija, cuarto a las posiciones de arriba. Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos, puerta a puerta, destino a destino, con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar. En el camino del crecimiento, nada nos detiene. Bueno, me imagino que te habrá gustado todo lo que vimos hasta ahora del Tetra de Cagonal, pero más me imagino que querés saber quién se va a ganar esta camiseta espectacular de San Martín de Tucumán. ¿Lo vamos a ver o no? Ahora no. Primero vamos a la pausa y después de la pausa el sorteo que tanto prometimos en San Martín de Tucumán y las dos próximas casacas que se nos van. Así que pausa y ya venimos.